el tema de presupuestos y la administración del dinero sobre todo en una época tan importante en la cual nos acercamos a la Navidad. ¿Cómo podemos hacer ahorros y crear inversiones inteligentes? Es el tema que abordará nuestra invitada Paola Quesada quien es coordinadora del Centro Emprendedor ESEN. Adelante, Paola. Mucho gusto, sean todos y todas bienvenidas a este espacio en el que espero que podamos platicar porque uno aprende no oyendo, sino que haciendo. Y entonces también de repente uno no sabe todas las cosas y aprende también de todo lo demás. Créanme que cada vez que estoy en una sesión de este estilo siempre salgo con un aprendizaje, yo también. Entonces, sean bienvenidos. Y como les mencionaba Naomi, soy Paola Quesada. Tengo más de 15 años de trabajar con microempresarios y emprendedores en El Salvador. Y puedo decir que en El Salvador porque he andado por muchas partes del país. Y como ustedes, o sea, soy una entidad en la que recibe ingresos, pero también saca ingresos. Siempre digo yo que no solo es que cada persona es un líder. Todos somos líderes porque la primera persona que lideramos somos a nosotros mismos. Pero también todos somos un emprendimiento porque todos nosotros somos un proyecto de vida. Y entonces al ser un proyecto de vida, igual que un emprendimiento, hay ingresos y hay egresos. O sea, hay entradas de dinero y hay salidas de dinero. Pero supongo que ustedes están acá porque les ha llamado la atención el nombre y están como la plata que tal vez puede hacer que no me alcanza o tengo suficiente dinero y quiero ver cómo lo multiplico. Entonces, espero que sea de mucha utilidad lo que vamos a platicar. Si me dan un momento para darle compartir a la presentación. Justamente estamos con el tema ahorros creativos para inversiones inteligentes. Entonces, como yo les dije, no solo yo voy a estar hablando, sino que también vamos a, va a ser una conversación. Quisiera que alguno de ustedes, alguna mujer valiente u hombre valiente que quiera romper el hielo, ¿a qué les suena la palabra inversión? ¿Qué es inversión? Veamos, ahí abran sus micrófonos sin pena. ¿Qué es una inversión? Voy a hacer, si no, la dedocracia. Nos responden por chat, Pau. Veamos, aquí está Esmeralda. Algo que para el futuro generará beneficios económicos. Súper bien. Algo que para el futuro generará beneficios económicos u otro. ¿Alguien más? Bueno, nos vamos a ir entonces con el apoyo acá de Esmeralda. Justamente como Esmeralda nos menciona, una inversión es poner el dinero a trabajar. Y entonces ponemos el dinero a trabajar con la idea de que se nos multiplique. Pero para poner dinero a trabajar, tenemos que tener ese dinero para ponerlo a trabajar. Y una forma de ponerlo a trabajar es a través de los ahorros. Voy a volverles a compartir pantalla. Entonces el objetivo que perseguimos en esta sesión es justamente ayudarles a ustedes a identificar buenas prácticas en la administración de dinero que les pueden ayudar a lograr sus metas. Entonces voy a poner, le voy a pedir por acá al favor, no sé ahí si va a ser Juanita o quién, que me ayuden a compartir una pequeña encuesta. Si nos pueden acá compartir que, si tienen el sueño, el plan de comprar algo que representa un monto grande. Cuando digo un monto grande, que es algo que no es como que con el salario que recibimos o los ingresos actuales los podamos hacer ya. Entonces, sí o no. Ahí es como para conocer como el público que tenemos esta tarde tiene planes de gastos. Ya lanzamos la encuesta. Doce personas han respondido hasta el momento. Veamos los resultados de la encuesta. 94% dice sí. O sea, de todos los que estamos, la gran mayoría tiene un plan de comprar algo que representa un monto más allá de lo que pueden normalmente gastar en el mes. Entonces, ahora la siguiente pregunta sería ¿cuál es el plan? ¿Cómo planean hacer esa compra? Entonces, les van a poner otra encuesta y entre las opciones están comprarlo al crédito, comprar con ahorros o una mezcla de créditos y ahorros. Los que contestaron que no, no contesten esta, por favor. Solo los que contestaron que sí. Pues los tengo que felicitar porque el 80% dice que va a hacer estas compras con ahorros y un 20% una mezcla de créditos y ahorros. O sea, están súper bien. Va a ser una sesión rápida. Entonces, porque ya tienen como la mentalidad del ahorro. Veamos por acá. Resulta que no, que acá quiero hacerles una pregunta de forma general. Porque estoy viendo que el 80% dice que con el ahorro y el otro 20% menciona ahí que es una mezcla de crédito y ahorro. Les cuesta ahorrar. ¿Y si les cuesta? ¿Por qué les cuesta? Pregunta abierta. Lo pueden contestar por el chat. Lo pueden contestar abriendo su micrófono. Fede dice que sí le cuesta borrar. ¿Quién más nos comenta que sí le cuesta borrar o no? También Esmeralda dice que les cuesta ahorrar bastante. Marlene, que por los gastos imprevistos. Ulises, que depende del monto. Veamos, Ulises. Aquí está interesante su respuesta. ¿Por qué depende del monto? Si es un monto chiquito es más fácil y si es un monto más grande, más difícil. ¿Por qué? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, en realidad depende del monto. Me refería en el aspecto de que vaya. No es lo mismo que yo esté planificando para comprar un teléfono a que esté planificando para una casa. Entonces, dependiendo del monto es el objetivo que nosotros tenemos que poner en cuanto a nuestra planificación financiera. Súper bien, Ulises. No, ya ustedes ya están súper conocedores del tema hasta con los términos y todo que utilizan. Qué bueno. Acá viene Juanita y dice más que todo en esta época cuesta ahorrar porque salen ofertas. Vamos a hablar de ese tema, más adelante. De ahí otra persona también dice que le cuesta. Evelyn, que cuesta por el incremento de la canasta básica, el tema de la inflación. Entonces, el ahorro, creo que yo ya ni siquiera le pregunto a las personas que si es importante ahorrar o no. Todos, todos, los adultos generalmente contestamos si es importante ahorrar. pero cuando preguntamos y no les quise preguntar que si están ahorrando o no porque a veces planeamos pero no es lo mismo planear que la acción, la mayoría de nosotros no logramos ahorrar y muchas veces es como nos ponían por acá el tema de distintos imprevistos y todo. pero lo que les voy a decir ahorita le va a chocar así. O sea, les pongo que la primera vez porque al igual que ustedes yo he estado en procesos de educación financiera porque no sé si ustedes por ejemplo ya han tenido que de repente cuando sienten no saben cómo es que han topado la tarjeta de crédito, tienen el crédito personal y entonces es como que están trabajando para el banco. a mí ya me ha sucedido y más de la mitad de mi familia también entonces en algún momento como es posible que esté trabajando para el banco y me ha tocado pasar por procesos de educación financiera y una de las primeras cosas que en estos procesos y todo que a mí así fue como que es lo que me está diciendo que el ahorro es una decisión el ahorro es una decisión usted toma la decisión de ahorrar y tomar una decisión es la capacidad del ser humano de que con la razón y la voluntad unimos ese deseo ese plan para tomar la acción entonces nosotros analizamos organizamos y planificamos nuestra vida en general en esta parte de finanzas para lograr ahorrar pero como es posible ahorrar acá por un lado tener clara nuestra visión y objetivos Ulises mencionaba no es lo mismo ahorrar para un teléfono que para una casa pero tenemos ahí un objetivo en específico entonces tener ese objetivo en específico luego tomar decisión con la información que disponemos a qué me refiero con la toma de decisión por ahí nos mencionaban el tema de las ofertas nosotros tenemos entre nuestra información cuánto ganamos y deberíamos de tener cuánto es lo que nosotros necesitamos gastar para tomar decisiones de de compra o de ahorro o de inversión y nos podemos plantear distintos escenarios si tengo mi emprendimiento tengo el escenario que el otro año despegan las ventas o son las ventas iguales que este año o las ventas son peores que las de este año si soy empleado o empleada entonces tengo el escenario de sigo en el mismo trabajo ganando lo mismo y la inflación se mantiene similar a lo que a lo que hemos vivido este año o la inflación aumenta y entonces los precios de la canasta básica aumentan ahorita o sea no podemos prever realmente primero Dios ninguno de ustedes ni todos de los que estamos presentes nos enfermamos y ya ven por las personas que somos empleadas si nos enfermamos entonces y que nos dan incapacidad entonces resulta que ya no nos pagan el 100% de nuestro salario entonces es una disminución del ingreso o de repente tomamos otras decisiones nos cambiamos de trabajo etcétera entonces acá para tomar decisiones y la decisión del ahorro tenemos que tener estas tres cosas fácil es escribirlo o sea aquí les puedo poner van a decir uy eso se oye fácil lo que está diciendo pero la vida real es difícil lograrlo hacer pero es difícil si no si realmente no nos no tomamos esa decisión de lo voy a hacer aquí entonces el primer punto clave está en que ustedes este día tomen la decisión de que se van a amarrar las manos para no no irse de bolsa cuando vienen las ofertas de diciembre bueno ahorita que acabamos de estar con la del black friday que las ofertas que después que vienen las ofertas que vienen de enero por año nuevo etcétera entonces acá la primera es tomar la decisión pero el primer paso ya real para que ustedes puedan mejorar sus finanzas es conocer cuál es la situación actual porque cómo voy a saber a dónde voy si no sé a dónde estoy entonces aquí les quiero consultar a ustedes cuántos de ustedes tienen el presupuesto del hogar así que saben exactamente cuánto gastan veamos hay algunas lañadores súper bien Ulises muy bien quién más tiene su presupuesto Katia súper bien veamos por ahí y quiénes no tienen presupuesto por qué no tenemos ese presupuesto el presupuesto es el primer paso que nosotros tenemos para poder saber cómo estamos o sea es como que ustedes dicen voy a ir Santana mañana yo soy en San Salvador pero puede ser que algunos de ustedes están conectados desde Santa Ana mismo y entonces a cinco minutos les queda la Catedral de Santa Ana puedo decir algo Esmeralda yo no solamente lo hago cuando cuando ah es la práctica del presupuesto de que este me hizo el pisto esa es otra esa es otra práctica entonces acá lo primero que les quiero invitar a todos es que hagamos nuestro presupuesto el que no lo tiene porque al tener el presupuesto sabemos a dónde estamos a dónde estamos parados el presupuesto personal o el presupuesto y el presupuesto del hogar son los puntos claves para que ustedes bueno para que cada uno de nosotros no digo ustedes porque yo hago mi presupuesto les pongo que actualizo el presupuesto no porque tenga cambios de de ingresos tal cual sino porque hay cambios de de precios quizás cada seis meses por año pero el presupuesto es como la parte básica entonces si yo ya tomé la decisión de que quiero ahorrar ya tomé la decisión de que quiero mejorar mis finanzas personales porque quiero lograr los objetivos que me estoy proponiendo ya sea el celular o la casa como el ejemplo que nos ponía Ulises entonces lo que tengo que tener ahora es el diagnóstico y entonces al hacer el diagnóstico es hacer un presupuesto y un presupuesto es un supuesto no es que está escrito en piedra pero nos ayuda para que nosotros podamos tener como límites de acción saber cuál es nuestro rango de acción para distintas distintos rubros del hogar y a nivel personal entonces un presupuesto nosotros lo armamos con visualizando todos todos los gastos que podemos tener en este caso les recomiendo presupuesto mensual no semanal para los emprendedores y para sus emprendimientos aún si el emprendimiento es chiquito presupuesto mensual si el emprendimiento es un poquito grandecito cuando digo un poquito grandecito emprendimiento que venden más de 600 dólares a la semana si les recomiendo yo hacer sus presupuestos semanales o quincenales porque es más fácil como salirse del huacal por así decirlo entonces acá para nosotros como personas un presupuesto armado de forma mensual que generalmente es lo que tenemos o sea el presupuesto según la realidad de cada uno es que puede cambiar algunos de ustedes puedan ser de que viven en la casa con sus papás o con algún familiar y nada más les toca dar una cuota de que les cubre por decir así la alquilera o a luz la comida y todo y entonces su presupuesto no es con tantos rubros en cambio otros podemos ser los responsables de la familia y entonces si es recomendable que desglosemos cuanto cuanto en comida cuánto le vamos a meter en la parte de educación aquí pónganle que ya tenemos las referencias y podemos podemos ir en este caso modificando cuando tenemos esos temas de de la inflación que las cosas se van aumentando y que nos toca como aumentar más en un rubro pero entonces ahí donde nos llama la atención que tenemos que disminuir en otro rubro si mantenemos ingresos fijos entonces pónganle que para algunos tenemos alquiler o cuota de la casa el tema del agua la electricidad el teléfono celular o el teléfono de la casa el internet no todos los meses compramos ropa pero siempre recomiendo el tema de ropa pero pero ese dinero que lo metan cabal como en la parte de ahorro por la idea de la ropa que se compra digamos por ejemplo a final de año el estreno o que a algún momento nos queremos comprar ropa zapatos entonces tenemos como esa plata igual el tema de medicina una de las cosas importantes en el presupuesto es que incluyamos la parte de diversión que es eso diversión o sea pues si somos solteros o solteras puede ser que salimos con amigos que el fin de semana y que las comidas afuera entonces aún esa parte hay que presupuestarla si ustedes están con la visión de mejorar su salud financiera luego dentro del presupuesto también incluir el ahorro porque si no lo ponemos dentro del presupuesto es mentira todavía que nos hacemos la disciplina de ahorrar y el otros por algo que nos haga por ahí media entonces aquí les quiero hacer una consulta algunos de ustedes han oído el término gastos hormiga súper bien veamos esmeralda que es un gasto hormiga o tal vez la niña Doris Marlene son todos los gastos pequeños como qué gastos pequeños Marlene ejemplos de gastos pequeños que podría clasificarse como un gasto el café de todos los días Katia si lo compramos afuera puede ser un gasto hormiga muy bien digamos por ejemplo los que son estudiantes los churritos ahí en la cafetería es otro gasto hormiga esmeralda cabal el pan dulce un gasto hormiga golosinas de repente si no está dentro de nuestro presupuesto de diversión ese combo de hamburguesa esa esa salivita entonces se convierte en gasto hormiga los gastos hormiga son el enemigo número uno de nuestra salud financiera qué sucede ay ando llegamos tarde a la casa y me duele el cuervo y ay cocinar y vi que había una oferta del don pollo de 10 dólares y para que comamos y aunque si hablemos y pidamos el pollo o pidamos las pupusas y no nos fijamos o sea no lo tenemos como contemplado dentro de nuestro presupuesto 10 dólares pero que son 10 dólares ah y entonces al día siguiente me dio la gana de mi de mi cafecito con el pan dulce y todavía ahí en la oficina dijeron de que había una promoción y que hiciéramos la cabuna para mandar y entonces 3 dólares que son 3 dólares después al día siguiente iba caminando por ahí y de repente vi una cosa así como de las que venden en la esquina para el niño un juguete de un dólar que es un dólar y cuando sentimos o sea en la semana así de gastitos de 2 dólares 1 dólar 10 dólares que son nada se nos pueden hacer 20 25 30 dólares entonces son gastos cabal como dice dañadores que a veces no nos damos cuenta el parqueo de los centros comerciales puede ser si vamos a los centros comerciales o lugares donde se paga el parqueo entonces estos gastos hormiga tenemos que tenerles cuidado y por eso el tema del presupuesto porque de repente yo me he encontrado con gente que me dice no es que yo sé cuánto gasto pero aún así no me alcanza no sé por qué y entonces nos damos cuenta que cuando se va el dólar sigue miren cabal yo he aprendido que para entrar al dólar voy con lista en mano y voy directo ya no hago de pasillo en pasillo en el dólar si ustedes tienen que evitar andar de pasillo en pasillo porque cuando ustedes sienten o sea iban por 5 dólares 8 dólares que ya no hay nada de dólar y salen con una compra de 23 dólares entonces eso eso son detalles y les pongo no todos podemos todos todos caemos en baches financieros más de alguna vez en la vida por distintas razones en algún momento tal vez que nos quedamos sin trabajo y pasamos un par de meses sin ese ingreso o que el negocio no fue súper mal un par de meses y no nos dieron los ingresos que teníamos que generar o una enfermedad de repente un poco que golpea un poco fuerte en la familia una emergencia familiar o sea hay situaciones en la vida pero estas situaciones o sea no son la muerte financiera mientras Dios nos da salud y vida podemos salir adelante entonces les pongo que acá o sea hagamos nuestro presupuesto metamos la parte de diversión y cuando yo no soy mucho de las aplicaciones pero si ustedes son tecnológicos hay aplicaciones en las que uno puede llevar como el presupuesto y que cuando va haciendo los gastos la va metiendo yo soy un poco con mi presupuesto soy sincera de papel y lápiz o sea al final del día voy al cuadernito y todo menos tanto que gasté este día la forma que a ustedes les funcione o sea no es lo importante la forma lo importante es que lo hagan que lleven el presupuesto y entonces lleven el control del presupuesto entonces acá la primera tarea que les queda es hacer su presupuesto si no los tienen entonces veíamos que uy no sé por qué me fui para atrás veíamos que el presupuesto y sus rubros pero entonces que los casos hormigas son esos casos chiquititos que de repente jugando jugando de dólar en dólar o de 10 dólares en 10 dólares se nos pueden hacer 20 dólares semanales 20 dólares semanales son 80 dólares mensuales y a 80 dólares mensuales se sienten entonces cuando vemos nuestros presupuestos nos puede surgir la duda ¿cómo puedo ahorrar? ahora les lanzo a ustedes la pregunta o sea teniendo la mayoría de ustedes ya el tema de que dicen que tienen presupuesto y todo ¿cuáles son las cosas que pueden hacer para ahorrar? prácticas para ahorrar compartamos esos tips entre nosotros yo les lanzo el primero que es lo que utilizo en el caso de las frutas y verduras acá en el mercado central han hecho el mercadito nocturno entonces ustedes en el mercadito en ese mercadito nocturno encuentran un poco más baratas las frutas y las verduras que durante el día todavía es un poco más despejado la otra las cosas que compro de super tengo tres ventanas abiertas ahí tengo la del super selectos la de walmart y la de prismar y entonces voy con calculadora en mano o sea hoy por ejemplo estuve haciendo la compra de super y estaba los huevos no me salen esta vez mejor en prismar de repente el papel higiénico tanto cuesta el papel higiénico entre tantos rollos tanto sale el rollo y en este otro lugar el paquete dice que es tanto o sea de cinco centavos en cinco centavos de repente se ahorra uno cinco diez quince veinte dólares y en el super selecto generalmente compro nada más en las partes donde dice lo de las ofertas entonces esas son por ejemplo algunos algunas prácticas que tengo para ahorrar a la hora de la compra de las comidas y las cosas de la casa que otras practicaciones ustedes para ahorrar veamos compartamos Ulises nos comenta tener una rutina utilizando promociones con compras planeadas entonces compara precios entre días del mes para ver que es el día más barato y comprar de esa forma de una forma más económica futuro super bien Ulises alguien más tiene otra práctica de ahorro porque aquí el 80% dijeron que tenían plan de comprar las cosas con ahorrar que hacen como para lograr ahorrar que bonito niña Doris aquí la niña Doris nos comparte que ella le gusta la jardina y entonces tiene un mini huerto con especies verduras y frutas ay que chivo Katia es que establece una cuota mensual del salario super bien la niña Esmeralda dar a guardar el dinero la hermana y entonces no sacar el efectivo yo tengo una práctica similar que tengo una cuenta de ahorro que no se puede sacar si no tiene la libreta no tiene tarjeta de débito porque siempre que hay tarjeta de débito como que caemos en la tentación entonces tenemos como esos pequeños detalles que el igual que los gastos hormigas no desprecien este tema de los ahorros de 5 o 10 dólares que puedan hacer al realizar el tema de compras planificadas aquí hay una de las cosas importantes las compras planificadas no prestar dinero si tengo dinero compro y si no no muy bien las compras planificadas esto es que ustedes saben que necesitan cambiar dentro de 3 o 6 meses la cocina entonces como yo sé que tengo que cambiar la cocina porque ya la cocina no me está dando entonces comienzo a hacer lo del tema de investigar investigar precios investigar calidades y comienzo también a ahorrar para poder comprar la cocina o por lo menos dar una parte entonces acá el tema de ahorrar no solo es el tema de ahorrar el dinero que nos va ingresando sino hacer compras inteligentes Federico nos dice que las cuentas de ahorro programadas las cuentas de ahorro programadas si ustedes tienen cuenta de cuenta de ahorro le depositan su su salario o ustedes como emprendedores tienen una cuenta donde les le depositan compras que les hacen busquen en su banco casi todos los bancos tienen el ahorro programado este ahorro programado que es que cada quincena o cada fin de mes le quitan a uno la cantidad que uno dice que quiere ahorrar 5 10 15 20 50 100 200 dólares lo que sea y no puede tocar ese dinero está en una cuenta como que si fuera una cuenta de ahorro plazo las cuentas de ahorro plazo ustedes meten este dinero por 6 meses 12 meses y si ustedes lo quieren sacar porque lo pueden sacar el banco multa por así decirlo y le sale más caro sacarlo antes entonces pero esa es la idea que uno no pueda tocar ese dinero entonces la cuenta de ahorro programado uno puede generalmente para los 12 meses y uno se da cuenta yo me yo me di cuenta realmente de eso cuando tenía como 25 años que de repente uno se acostumbra a vivir con lo que uno tiene dentro de la de la cuenta y porque yo puse una cuenta de ahorro programado de me pagaban en ese momento cierta cantidad y yo puse que el 25% de lo que me pagaban me lo descontaran para para ahorrar para un viaje que quería y yo después ay metí la pata 25% no voy a lograr cubrir conto y cubrí todo entonces el ahorro programado una de las formas que tenemos para ahorrar es el tema de hacer compras compras planificadas y la otra generar como esa disciplina entonces ¿qué puedo hacer para generar más ingresos? porque cuando nosotros analizamos nuestra situación nos podemos encontrar con la situación de que no nos alcanza realmente los ingresos para cubrir nuestros gastos especialmente en situaciones como las que estamos viviendo ahorita de de inflación en la que los precios de las cosas van subiendo entonces ahorita ya compartimos entre todos nosotros como ciertas prácticas para ahorrar y una de estas es hacer presupuesto la otra es planificar nuestras compras la otra es el tema de generar la disciplina para ahorrar un monto en específico y la otra es aprovechar ofertas que sean reales para comprar y ahorrar también cuando hacemos las compras del hogar pero aún así se nos puede dar la situación que por obvio motivo no nos alcanzan los ingresos para cubrir nuestros gastos entonces que podemos hacer cuando nos sucede esto les lanzo nuevamente a ustedes las preguntas que podemos hacer para generar más ingresos silencio así como para eso venimos a esta masterclass super bien Carla ocupar nuestras habilidades y emprender algo en paralelo al trabajo iniciar un emprendimiento entonces cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación tenemos dos caminos una disminuir gastos y la otra es aumentar los ingresos cuando no nos alcanza la plata para todo lo que tenemos que cubrir invertir en una idea de negocio muy bien Esmeralda entonces acá en esos dos caminos una es que disminuyamos los ingresos vamos a nuestro presupuesto y comenzamos a buscar qué cosas podemos disminuir disminuir en la parte de diversión disminuir ahorrar electricidad para que nos salga menos en los servicios básicos de la casa modificar un poco la dieta o los hábitos de consumo del hogar esa es una opción y la otra que es aumentar el ingreso y cabal como por acá nos decían no les estoy diciendo si ustedes son empleados vuélvanse emprendedores dejen su empleo no yo tengo por ejemplo una tía una tía que trabaja en el ministerio de hacienda por cierto tiene millones de años de trabajar ahí ella comenzó siendo ordenanza y ahorita ya está como ya al mismo tiempo trató de estudiar y seguir superándose entonces ahorita está ya en un puesto administrativo pero el esposo de ella se dedica aquí hay roles inversos él es el amo de casa y los fines de semana él hace pitadas de partidos de fútbol y cuando van a y le pagan por eso pero aún así entre los ingresos que ella genera por su trabajo y los ingresos que genera él no no era suficiente para los sueños y los planes que tenían de querían hacer arreglos en la casa comprar un carro y en eso mi tía que a los 40 años de repente así por hoy porque ni se lo esperaba y fue la sorpresa familiar quedó embarazada nuevamente el hijo menor tenía 18 años y hasta ella dice que ya se le había olvidado cómo cambiar pañales y entonces también los bebés son una bendición pero también son un gasto representan gastos adicionales entonces esa mi tía a ella le gusta mucho el tema de la cocina y hacer más que todo cosas dulces el pan dulce y todo eso y casi siempre como para las celebraciones familiares ella es la que que traía como el postre y todo ah pues entonces cabal como por aquí nos decían utilizar habilidades que ya tenemos entonces ella dijo bueno voy a probar de vender pero no de vender como voy a llevar y a ver quién me quiere comprar primero llevó y dijo veamos si hay mercado y ella de forma instintiva fue que no se aventó de un solo sino que comenzó a llevar y que le dio a los compañeros y a las compañeras que probaran los postres que llevaban gratis verdad en las primeras dos tres semanas probadita y ya después pum dejó de llevar y la gente y ya no vas a traer tan bueno que lo hacían no hoy si quieren puede ser por encargo y entonces comenzó a hacer postres para vender por encargo y con eso o sea mi tía se compró se compró el carrito o sea estamos hablando de un carro último modelo pero un carro bueno de unos seis mil dólares bastante bueno le dio hicieron las remodelaciones que tenían que hacer en la casa etcétera entonces nosotros en nuestra vida hemos aprendido a hacer distintas cosas por ejemplo yo cuando estaba chiquita aprendí a hacer manualidades de repente en algún momento dado aprendí a hacer pasteles entonces estoy más que segura que ustedes en algún momento en su vida han aprendido a hacer distintas cosas mi hermano por ejemplo él trabaja en una empresa en la que colocan vallas rótulos y todas esas cosas de mercadeo y entonces aprendió a utilizar distintas herramientas ya tenía un bebé con la esposa y en eso como un segundo bebé ¿verdad? y entonces él todo afligido y que hago ¿verdad? porque necesito más ingresos y en eso necesitaban un mueble para el bebé y la esposa está viendo unos muebles encima y no sé qué chica no muy caro mira voy a comprar los materiales y te voy a hacer el mueble y le quedó bien chivo el mueble y como hoy tenemos la costumbre que la comida o las cosas que hacemos tomamos fotos y lo subimos en Instagram entonces mi hermano le tomó la foto el mueble que había hecho lo compartió con los amigos que se sentía bien orgulloso que él había construido eso y de repente un amigo le contactó y le dijo mira Lucas que chivo te quedó eso ¿crees que me puedes hacer un mueble a mí? y entonces así no les estoy diciendo que se dedica full a eso porque su trabajo es bastante demandante pero así está generando ingresos adicionales entonces acá dentro de ustedes hay habilidades y fortalezas que pueden aprovechar para generar esos ingresos adicionales y lo que sí les recomiendo es que antes de meterse a hacer una inversión así de me voy a ir pro y que si voy a hacer pasteles voy a comprar las cosas pro con las cosas que ya tenemos en la casa o sea busquen tutoriales de repente es que se me ha arruinado el horno el horno de la cocina entonces tengo que comprar la cocina primero para antes de hornear busquen tutoriales y cosas en YouTube y encuentran ah como hornear un pastel no sé qué sin horno ah como hacer tal cosa sin tal cosa entonces busquemos crearnos soluciones no más problemas entonces tenemos esa opción y acá pensando en la época en la que estamos les invito a que se pregunten que si las ofertas de fin de año realmente serán ofertas esas ofertas pueden ser el dolor de cabeza para el próximo año muchos de ustedes han visto ahorita con la semana porque le llaman la semana de él que he visto porque como solo la corazón puede usar Black Friday bueno la semana de los descuentos breve pero entonces esos esos tienen mil descuentos de repente están no se preocupe si usted no tiene el dinero ahorita nosotros le ofrecemos al crédito entonces ese crédito viene con una tasa de interés entonces ustedes cuando hagan estas compras si no tienen todo el dinero si no tienen la parte ahorrada y vienen con la tarjeta de crédito y le voy a meter una tarjeta de crédito en promedio tiene un anda un 30% de la tasa de interés si ustedes comienzan a hacer la suma de la tasa de la tasa de interés resulta que la tasa de interés de una tarjeta de crédito es una tasa de interés compuesta que significa eso que digamos que ustedes compraron un dólar y la tasa de interés es del 30% eso significa que el dólar es 1.30 lo que ustedes tienen que pagar entonces le cargan el 1.30 a la tarjeta ya a usted ya no le parece como que si debe un 1 sino que 1.30 pero le ponen que la cuota mínima es de 50 centavos entonces vienen ustedes si la cuota mínima es de 50 y tengo otro gasto que hacer solo le ponen los 50 centavos y quedan debiendo los 80 entonces esos 80 les multiplican lo multiplican nuevamente ustedes por le suman ese 30% ahorita les digo ese punto 80 por el 30% entonces resulta que el siguiente mes ustedes deben 1.04 ustedes abonaron 50 centavos y antes debían 1.30 pero resulta que solo le abonaron 26 centavos a su deuda del 1.30 entonces vienen y les aparece como hoy es 1.04 les aparece que el pago mínimo es de 40 centavos paguemos los 40 los 40 centavos entonces pagan ustedes 40 centavos y dicen ya le disminuyó a 64 pero eso nuevamente viene y es el 30% entonces ya no deben los 60 sino que en la siguiente les aparece que deben 83 centavos pero si ustedes comienzan a sumar después de 6 meses que ustedes se tardaron en pagar por fin ese 1.30 bueno ese dólar inicial ustedes terminan pagando a veces 3, 4 dólares por cada dólar entonces esa oferta de Black Friday esa oferta de fin de año resultó que no es oferta al final de cuentas no es que el lugar no tenga la oferta sino que la forma en la que compramos resulta que no termina siendo una oferta entonces imagínense un dólar un dólar pero las compras no son de un dólar las compras son de 50 dólares 25 dólares 300 dólares dependiendo de lo que ustedes están comprando que dicen ah voy a aprovechar y voy a comprar el sofá voy a comprar la licuadora voy a comprar la refri o sea no estamos hablando de gastos así como me fui gasté así como por gastar sino que cosas que nosotros podemos necesitar en el hogar sin ni modo es como que la refrigeradora se murió y ya 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 la tenemos que cambiar y que la opción que tenemos porque no tenemos ahorro es crédito no queda de otra pero si vamos a agarrar las cosas a crédito tratemos de no pagar el mínimo porque aquí estamos hablando por eso también el tema de los ahorros creativos los ahorros creativos no solo es el tema de que yo me hago el presupuesto y me fijo me fijo un monto para ahorrar sino que cuando yo compro compro de forma inteligente y al comprar de forma inteligente también estoy ahorrando entonces póngale que uno estas cosas de repente yo estoy con mis negocios pero de repente en la vida diaria a uno se le puede ir la onda y entonces le pongo que esa vez cuando yo estaba bien dicha 23 años y así como fue que la primera vez porque tengo una tarjeta topada y mi crédito personal que había sacado para comprar el carro y cómo fue esto y qué pasó y aquí cómo sucedió y cuando comencé a hacer las cuentas resultó que la tarjeta de 1500 dólares la tenía topada pero no era que exactamente yo hubiera comprado 1500 dólares había comprado como 1000 dólares pero como no había pagado me había comenzado a hacer como lo del pago mínimo un poquito más del pago mínimo entonces las cosas se me habían hecho 1500 entonces ustedes si ya están en esas en esas vueltas vamos a tener más adelante otro espacio para que platiquemos de cómo podemos ir haciendo nuestro plan para salir de los hoyos en los que nos metemos porque esos son cinco pesos aparte por así decirlo entonces ustedes tienen que ser inteligentes al momento de comprar y el tema de no es malo comprar ni son malas las ofertas sino que las ofertas son ofertas cuando nosotros realmente logramos jugar y hacer bien nuestras movidas si ahorita no es súper urgente la compra de ese sofá de esa red lo que sea entonces que sean dentro de sus de sus metas del 2023 comienzan a ahorrar una parte para que en diciembre que está el otro año con las ofertas entonces ustedes sean una parte ya o ya tienen todo o en mayo que en mayo también se ponen ofertas de electrodomésticos para poder hacer esas compras pero esas compras esas ofertas de fin de año de verdad que pueden ser lo que les pueden causar a ustedes dolores de cabeza el próximo año entonces ahí sí les dejo como la invitación y para eso siempre que compramos nos tenemos que preguntar que si es realmente necesaria esa compra o sea la tengo que hacer esa compra ya 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 o se puede esperar luego también preguntarnos que si realmente es una oferta no estoy diciendo que todos los lugares o que todos los productos pero pónganle que de repente tienen la práctica para algunos productos o algunos lugares que en octubre septiembre octubre suben precios entonces en noviembre vienen y es como por el Black Friday tienen ya el 20 30 40% descuento pero cuando vamos a revisar precios de agosto de junio el precio es similar al de agosto o de julio entonces hay que saber que si una oferta realmente es una oferta y para eso el tema de investigar cuando te planificar compras luego lo de el realizar el cálculo que les decía de los intereses cuando se compra a plazo porque puede ser que la oferta si sea oferta pero si compramos al crédito esa esa oferta ya nos ya nos oferta y todavía pagamos más o sea le estamos pagando al banco otro otra cafetera otra otra licuadora adicional entonces realicemos esos cálculos y haganlo de forma sencilla o sea cuando ustedes tienen un porcentaje digamos 30% 20% 10% 7% entonces ustedes multipliquen el número del del costo del del aparato lo que sea por 1 punto y el porcentaje si es 5% 1.05 si es 7% 1.07 si ya es 10% 1.10 30% 1.30 entonces ahí ustedes van a poder tener una idea de cuánto de cuánto es realmente el costo de ese producto de ese bien que están adquiriendo entonces cómo puedo aprovechar las ofertas las ofertas las puedo aprovechar cuando compro con dinero propio especialmente y sin eso es como porque yo sé que voy a tener un ingreso adicional con seguridad y entonces si voy a poder pagar la tarjeta al contado que eso siempre es como un gran riesgo el tema de la tarjeta entonces que hago como esa mezcla de comprar con el dinero ahorrado o el dinero efectivo que tengo más la tarjeta porque la voy a pagar al contado entonces así puedo aprovechar las ofertas luego se puede dar que tenemos préstamo familiar que un tío la mamá el papá el hermano alguien nos presta el dinero y que no le tenemos que pagar con intereses entonces esa es otra forma que podría aprovechar la oferta pero de lo contrario la recomendación es amarrémonos las manitas y aguantémonos las ganas de comprar les pongo que nosotros es esta semana la semana pasada y todo y el fin de semana fue nos fuimos a centros comerciales con mi familia nos alejamos de todas esas tentaciones porque uno estando cerca de la tentación puede caer entonces especialmente cuando hay niños en la casa y todo y que ven que los juguetes no sé qué entonces pónganle que el tema de aprovechar las ofertas si son ofertas cuando realmente nosotros hacemos la investigación de los precios de que sean realmente ofertas y por otro lado que tengamos la forma de pagar evitando pagar intereses y los invito a que piensen en tres cosas que aprendieron este día ojalá que han aprendido tres cositas por ahí tal vez pueden compartir en el chat si hay algo que aprendieron este día dos cosas que van a poner en práctica lo más pronto posible y alguna cosa que tal vez hacían y que no van a volver a hacer si nos pueden compartir en el chat alguna cosita que aprendieron este día sería fantabuloso y ese es como como el tema general si tienen alguna duda consulta controlar mejor los gastos hormigas les pongo que nosotros acá en la casa ya les voy a enseñar no lo tengo en la mano ven un momento tenemos este botecito de vidrio que de repente que cuando a mí o a los niños queremos como un churrito mejor metemos aquí a lo en vacío porque ya lo usamos para comprar unas cosas pero entonces cuando ya se llena contamos que cuánto que cuánto hay ya sea que se va para el ahorro o se va para alguna alguna compra entonces esta otra práctica de poner en un bote o una cuenta de ahorro lo que pensaba gastar en ese gasto hormiga es otra forma también de ahorrar que les pongo un año en que al final del año tuvimos 125 dólares o sea pero así eran de chicles churritos de cosas X y me quedé como 125 dólares en cosas X que ya ya se convirtió para el estreno de navidad entonces esta es otra forma veamos reducir gastos hormigas ahorrar un gas ay que bueno ahorrar una cantidad fija cada mes informarme antes de usar créditos súper bien el tema de los créditos es importante o sea los créditos no son malos o sea esa oportunidad que nos dan ya sea los bancos o la o las empresas para comprar el crédito no son malos lo malo es cuando no sabemos utilizarlo y se nos salen del bacal ahorrar mensualmente una cantidad en específico priorizar gastos súper bien después no sé si tienen alguna duda o consulta ok en este momento abrimos el espacio para preguntas y respuestas si tienen alguna consulta que desean hacer este es este es el momento esperamos que haya sido un espacio muy enriquecedor para ustedes bueno espero que 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 no hayan sentido como pérdida de tiempo el esta hora en la que hemos estado juntos que realmente hayan aprendido cuando vas va a crear el próximo espacio de aprendizaje no sé por ahí creo que habíamos quedado muy pronto muy pronto en enero vamos a tener otro espacio en enero sí sí en enero y por lo menos yo le voy a acompañar otra vez y en esa otra le voy a poner o sea lo que vamos a hablar de cómo salir de baches ha sido fórmula que no puedo decir orgullosamente pero que sí la que la que sí la he usado dos veces en mi vida porque de repente como dice decía mi abuelito el ser humano es el único animal que pieza con la misma piedra dos veces o sea dos veces me he metido en 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 problemas así como de Dios mío que estoy haciendo trabajando para el banco y y me ha y me ha funcionado entonces y también y lo ha puesto en práctica también amigos y familiares entonces vamos a hablar de de eso sobre el tema de cuando ya estamos en en un bache o una situación en la que queremos sanar nuestras finanzas entonces qué podemos hacer muchas gracias gracias Pau por su tiempo por todos sus consejos ha sido una tarde muy muy provechosa para todos los esperamos en nuestro próximo espacio los invitamos a mantenerse al pendiente de nuestras redes sociales nos pueden encontrar en instagram facebook y twitter como arroba fundación poma muchas gracias por conectarse por escuchar y los esperamos ver pronto gracias gracias